¿Cuál es el plan del Sevilla para ganar la Europa League hoy en el otro balón? Te lo vamos a contar. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, chicos. Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos al otro balón y bienvenidos a la casa de los otros y cada día la demás gente. Hoy toca hacer un vídeo muy, muy especial porque el Sevilla mañana se juega gran parte de su pase a la final de la Europa League. Bueno, las semifinales frente a la Juventus y hoy vamos a analizar cómo pueden ganar ya no solo a la Juventus sino también la Europa League que, bueno, ya sabéis todos que es su competición. Antes de empezar, chicos, si os gusta este contenido, dejad un like y suscribiros al canal que está llegando mucha gente nueva. Ahora mismo estamos flipando con toda la gente nueva que está llegando. De verdad, desde aquí mil gracias a todos. Pero hay gente que ve los vídeos y no se suscribe al canal, chicos. Pues no cuesta absolutamente nada. Le das aquí abajo un botón y ya te llegan todos los vídeos y todas las notificaciones. No cuesta absolutamente nada. Hoy, como he dicho, vamos a tranquilizarnos un poquito porque ahora vamos a encender el locomotor otra vez. Bueno, por cierto, no sé si estáis viendo aquí esta pedazo de camiseta del otro balón, chicos, que si la queréis ya sabéis que tenéis que decirlo de aquí abajo en comentarios. Y, bueno, la magia puede ser que actúe. Hoy toca hablar del Sevilla porque, como he dicho antes, mañana es un día histórico para el sevillismo porque se juega la ida de las semifinales del Europa League frente a la Juventus en el Allianz Stadium. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puede eliminar el Sevilla a la Juve? Y, básicamente, bueno, ¿cómo han llegado hasta este punto? Vamos a empezar hablando un poquito de los pilares del éxito sevillista. Ya sabéis que hicimos el otro día un vídeo, si no lo habéis visto, lo podéis ver en el canal, de los motivos por los que el Sevilla va a clasificarse para Champions. Y esto implica que gane la Europa League. Por lo tanto, vamos a defenderlo también en este vídeo, pero también luego lo vamos a encender más en la Juve, que es el partido de mañana, obviamente, tranquilidad. Así que, bueno, lo primero de todo, ¿cuáles son los pilares del éxito sevillista? Bueno, el primero de todos, para mí y para todo el equipo del otro balón, es el estado de confianza, chicos, porque cuando tienes confianza en lo que haces y, además, eres bueno, todo sale. Es que esto es así y eso se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida del Sevilla. Ahora mismo se cree lo que hace. Antes no creían en la idea y ahora con Vendilívar han vuelto a creer. Ahora mismo, si el Sevilla empieza perdiendo en el marcador, no se echan atrás y consiguen remontar el partido. Ya lo hemos visto frente al Manchester United, por ejemplo, en la anterior eliminatoria, lo hemos visto contra el Espanyol. Lo hemos visto en muchos partidos y esto es algo que define bastante al conjunto de José Luis Vendilívar, que es increíble el trabajo que está haciendo. Ya lo hemos hablado en varios vídeos, pero es que es espectacular. Bueno, también muy importante, otro pilar del éxito del Sevilla es la mejora del nivel defensivo. Desde que José Luis Vendilívar es el entrador del Sevilla, nueve partidos, nueve goles encajados para el Sevilla. Esto es increíble, chicos. Y esto solo pasa, aparte de por la labor del entrador, por la mejora de algunos jugadores y la aparición de otros, como puede ser Loic Bave. ¿Qué pedazo de central tiene el Sevilla en sus filas? Increíble el francés, cómo se ha hecho el líder con tan solo 23 años. Es que es espectacular. Luego también la mejora de jugadores como Acuña, que está jugando muy bien. Montiel y Navas, que están aportando bastante en ataque. Por lo tanto, una defensa que ahora sí se sostiene y sobre todo que no arriesga tanto como antes, que yo creo que esto es algo que el Sevilla también ha mejorado muchísimo. Luego, los mediocentros, chicos. La resurrección de Fernando, que a sus 35 años se marcó una pedazo de eliminatoria frente al Manchester United, sobre todo en la vuelta. Cómo se tiraba ahí a quitar el balón a Sancho, increíble. El bueno de Fernando Reyes. Y también Pape Gueye, que lo está haciendo muy bien en la Liga, porque recordemos que en Europa no puede jugar. Por lo tanto, ahí no vamos a entrar. Pero clave los mediocentros. Y luego ya, para finalizar, antes de pasar a las claves frente a la Juve, chicos. Cómo no vamos a hablar de Nesiri. Qué pedazo de delantero tiene el Sevilla con el marroquí. Porque es que es el líder del ataque del Sevilla, chicos. Y lo está demostrando porque está siendo decisivo no solo en la Liga, sino también en Europa League. Y está marcando las diferencias. También, a su lado, tiene a un tal Ocampos, que ha vuelto a nacer y ha vuelto a ser ese futbolista que vimos en 2020 y que ya le dio mucho en la última Europa League del Sevilla. No sé si se va a volver a repetir esa historia. Veremos a ver si acaba sucediendo. Luego también tenemos la participación de algunos jugadores que, verdad, que tampoco son tan, 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 tan importantes como puede ser la Mela o Rafamil, pero que también van aportando un poquito más desde el banquillo. Vale, chicos. Ahora llega el momento de hablar de las claves del Sevilla frente a la Juve y, sobre todo, cómo puede eliminar al equipo italiano. Vamos allá con la primera. Para nosotros es clave anular a Ángel Di María. Esa electricidad, ese jugador tan decisivo que tiene la Juve en sus filas con el argentino hay que anularlo por completo porque es un jugador que en cualquier momento te puede desequilibrar el partido y que a lo mejor no toca el balón en 70 minutos, pero coge el balón en una y te hace un gol. Por lo tanto, hay que tener muy, muy controlado al bueno de Ángel Di María que se me hace raro hablar de estos jugadores porque, claro, como no son de los otros no estamos acostumbrados aquí a hablar de ellos, pero como juegan contra un equipo de los otros que en la Sevilla sí toca hablar de ellos. También hay que mencionar, muy importante, que la Juve es un equipo que ha mejorado mucho su producción ofensiva y esto se debe, en parte, a la gran realidad que tienen en la sala de máquinas como puede ser con un jugador como Rabiot, que ha mejorado bastante. Yo reconozco que es un jugador que no es santo de mi devoción pero que ha mejorado bastante y que está siendo muy importante en la Juve y también jóvenes jugadores como puede ser Fagioli, que también lo está haciendo muy, muy, muy bien. Chicos, ¿cómo nos vamos a dejar este factor? O sea, bueno, voy a dejar unos segundos mientras tanto si queréis suscribiros al canal para pensar un factor importante en esta eliminatoria para el Sevilla. Yo creo que es bastante evidente seguramente ya haya gente que lo sepa y que ya lo vaya a decir en los comentarios bueno, no creo que nadie lo diga antes pero bueno, que ya lo habréis pensado. Chicos, ¿el factor Sánchez Pijuan puede ganar? No, no es que pueda ganar. Es que gana eliminatorias en la Europa League como hizo, por ejemplo, frente al Manchester United. Chicos, con una afición tan volcada animando al equipo es muy difícil que los jugadores no se motiven y que, bueno, que eso sume para lograr la victoria porque es una realidad que esto al final influye muchísimo en el resultado. Y esto es así. El Sevilla, además, con la vuelta en casa tiene que apoyarse mucho en su estadio. Luego, también importante tanto para el partido de Ida que se juega mañana en el estadio de la Juve como para el partido de vuelta en Sevilla es muy importante para el conjunto de Mendilibar que se adelanten en el marcador. Porque es verdad que tanto la Juve como el Sevilla son dos equipos que cuando se adelantan en el marcador suelen defender muy bien el resultado y suelen obtener resultados muy positivos a raíz de ese tipo de partidos. Por lo tanto, también va a ser un factor muy importante para estos dos equipos ya también para la Juve, ¿vale? Entonces, bueno, si el Sevilla pudiera adelantarse en el estadio de la Juve sería increíble, obviamente. Y también el Sánchez Pijuá. Se me hace un poquito raro estar solo en el canal. Hoy, la verdad es que no han podido grabar diferentes integrantes del equipo. Pero bueno, no pasa nada porque aquí vuestro vídeo es sagrado, chicos. Sois lo que nos mantiene con vida. Y por supuesto, vais a tener un vídeo pase lo que pase y en las condiciones que se pueda. Así que, bueno, vamos con la siguiente clave, chicos. que no es ni más ni menos que el balón parado. El Sevilla tiene que aprovechar el poderío que tiene en el juego aéreo con jugadores como Loic Bade con jugadores como Enesiri que la verdad que los dos están yendo increíblemente bien por arriba. Por ejemplo, Bade ya ha marcado goles. Bueno, Enesiri ya lo sabemos pero también incluso los defensas han marcado goles. Por lo tanto, cualquier acción de balón parado ya sea un córner ya sea una falta lo que sea el Sevilla lo tiene que aprovechar. además que la Juve ahí quizá no sea su mayor fuerte. Es verdad que tiene jugadores altos que van bien por arriba pero yo creo que ahí el Sevilla sí que se puede imponer. Siguiente clave parar a Dusan Blaovic. Chicos, el goleador servido de la Juve que está a un nivel apoteósico la verdad ha recuperado el nivel y bueno los goles la verdad es que se le caen de los bolsillos y la Juve gracias a él y a la producción ofensiva como he comentado antes y también a la recuperación de puntos tras la sanción que tuvieron que finalmente se devolvieron están segundos en la Serie A por lo tanto a nivel ofensivo y de producción van muy muy sobrados y Blaovic es que tiene media ocasión y te marca un gol es que te marca un gol por lo tanto hay que tenerlo muy 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 vigilado sobre todo el tema de las ayudas con Fernando con Badé bueno que seguramente vaya a ser el que bueno el que sea su pareja de baile en ese sentido pero que estén muy pendientes que se hagan muy bien las coberturas pero sin dejar también fuera de vista a Di María porque al final si Cures ha hablado pero no a Di María te la puede liar igualmente o sea que ojito con estas vigilancias y las coberturas que van a tener que hacer también los extremos ojito porque eso es muy importante también chicos como no vamos a poner en una clave para ganar a la Juve el duelo en la portería Chesny contra Bolo chicos quien queréis que ganará vaya dos porterazos tendremos mañana jugando en el estadio de la Juventus porque Chesny que es uno de los mejores porteros de Italia se enfrenta a Bono que ya fue decisivo en la última Europa League que ganó el Sevilla y que quiere volver a serlo y sobre todo estos dos porteros se caracterizan por ganar partidos por ganar partidos son dos porteros que ganan partidos desde la portería hombre no lo van a ganar desde siendo delanteros obviamente son porteros lógicamente pero que son muy decisivos y al final pueden marcar el de venir de la eliminatoria que uno esté más acertado que el otro obviamente y ojito a los penaltis también porque ahí Bono también es un especialista ya para finalizar chicos el tema físico el Sevilla es verdad es verdad que es un equipo que está llevando bastante bien este apartado pero que bueno ya comentó Mendy Libar justo después de eliminar el Manchester United en ese partido increíble en ese HP Home comentó que la Juve es un equipo muchísimo más rocoso que el United y que físicamente les va a exigir más por lo tanto el Sevilla tiene como mínimo que igualar esa intensidad tiene que igualar esa intensidad sobre todo el partido de ida que al final se juega fuera de casa y ya para finalizar chicos todos lo estáis pensando y por supuesto que vamos a hacer aquí la pregunta y la vamos a responder y vosotros también la vais a responder en vuestras casas el Sevilla va a eliminar a la Juve y de forma consecutiva va a ganar su séptima Europa League pues yo antes de que contestéis vosotros os voy a decir que sí que el Sevilla va a ganar la séptima Europa League este año de la mano de Mendy Libar y que el año que viene van a jugar Champions League después de un año muy difícil para el sevillismo el Sevilla consigue reponerse y reinar en su competición que es la Europa League y el año que viene jugar Champions que le hubiera dicho hace unos meses cuando el Sevilla estaba en defenso que el Sevilla podría lograr esto la verdad es que es increíble y bueno si esto sucede y si no sucede también ya solo por haber llegado aquí ya la temporada para mí pintando como pintaba ya es un éxito así que chicos ahora quiero leeros aquí abajo en comentarios qué opináis creéis que el Sevilla va a ganar la Europa League cómo creéis que va a ganar o que va a quedar el partido frente a la Juve la eliminatoria en sí quiero leeros aquí en comentarios porque os leemos siempre dejad un like si os ha gustado este vídeo y suscribiros al canal para no perderos absolutamente nada yo por hoy me despido y le deseamos al Sevilla mucha suerte mañana que gracias por ver los